El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La Cooperativa Nazaret habilitó su temporada de verano y compartió con su membresía un lindo momento de recreación en el imponente Nazaret Country Club. Este es el espacio que la Cooperativa Nazaret ofrece a sus asociados y familiares. Es un lugar que permite que la familia se pueda integrar, los chicos, los jóvenes, los grandes. Y en realidad sabemos que los jóvenes y los niños son los que más disfrutan de este espacio. Muchos árboles, lugar de descanso, una brisa pasible, tenemos filetas, tenemos canchas, tenemos estacionamiento, parque infantil y bueno, todo lo que una familia puede buscar en su momento de descanso.